Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Muy buenas tardes, ciudadano presidente, junta directiva, colegas diputados. La verdad que en momentos como estos es cada día un compromiso más grande para nosotros como diputados electos tomar la palabra en estas tribunas para denunciar y no cansarnos de hacer lo debido, lo encomendado por el pueblo en defensa de la democracia y de nuestro país. Es lamentable lo que acabamos de escuchar de parte del diputado Guanipa. Nuestra solidaridad y no solo solidaridad sino que se traduzca además en hechos. Nos corresponde hoy debatir sobre la denuncia de este gobierno anunciando la salida de la Organización de Estados Americanos. La Comisión de Política Exterior, desde el año pasado que se instaló, tuvo la misión de llevar la situación de Venezuela en todos y cada uno de los ámbitos internacionales para desnudar a este régimen. No solo a lo interno sino también al nivel internacional. Y no ha desmayado la Comisión de Política Exterior a través de su presidente Luis Florido, de todos sus integrantes, William Dávila, a todos los que hacemos parte de esa comisión, en llevar la situación de Venezuela. ¿Y cuál es la respuesta que encontramos cuando el gobierno se ve perdido? Entonces salen respuestas como estas. Nos retiramos, respuestas folclóricas, bochornosas para los venezolanos, bochornosas como se ha llevado la política exterior, una situación cantinflérica, una situación que da risa la forma como la Canciller se ha presentado en la OEA a montar su circo y su parapeto, y los responsables que han colocado para hablar por el gobierno. Es por eso que este debate que en la tarde de hoy estamos llevando adelante sobre la decisión inconsulta, arbitraria, retrechera, por así decirlo, de la separación de Venezuela de la OEA, porque la OEA, en uso de sus atribuciones legales, convocó la reunión de cancilleres a los efectos de estudiar la aplicación de la Carta Democrática. Entonces el gobierno, vista esa solicitud que hace la OEA, decide salirse de la Organización de Estados Americanos. No nos sorprende porque Venezuela, este gobierno forajido, quiere aislar a Venezuela internacionalmente. Ya lo hacía, como decía lo propio el diputado Dávila, lo hizo de la Comunidad Andina de Naciones, lo hizo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora anuncia la salida de la Organización de Estados Americanos, con el propósito de siempre mantenerse en el poder a costa de lo que sea, a costa de tener que aislar a Venezuela de manera internacional. Es por eso que hoy tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones pertinentes en el anuncio que ha hecho el gobierno de Venezuela. En primer término, este presidente deslegitimado, para tomar esta decisión, obviando una vez más el orden constitucional, anuncia el retiro de Venezuela de la OEA como si se tratara de un grupo de amigos, y hoy me es incómodo este grupo de amigos. Con esta situación lo que ratifica es la violación del orden constitucional y el golpe continuado en Venezuela, que comenzó desde los primeros días de abril y que se ha mantenido constantemente. Esto ha sido una sarta de equivocaciones del gobierno que tienden solamente a demostrar, no solo en Venezuela, sino al mundo entero, el estado dictatorial que hoy tenemos. Este gobierno forajido, que no respeta normas, que no respeta tratados, que no respeta acuerdos, que no respeta la constitución, que al decir que se sale de la OEA, es decir, me salgo de la constitución, porque en la constitución están previstos en el artículo 19 y 23 los derechos humanos, los derechos progresivos, los convenios y tratados internacionales de los cuales Venezuela es parte y que no puede por una decisión caprichosa, retrechera, decir me retiro de la OEA. Esta asamblea nacional tiene responsabilidad en ese anuncio que ha hecho el gobierno y es por eso que la organización de estados americanos no puede hacer caso de esa decisión del gobierno si no va respaldada por una decisión de esta asamblea nacional. Igualmente, desde el punto de vista internacional de la política exterior, nos hemos convertido en una amenaza al sistema internacional. Lejos de cumplir normas, procedimientos y acuerdos, estamos siempre como el estado que incumple, el estado que cuando no le es conveniente el dictamen sencillamente anuncia una separación, amenaza, llama a cada uno de los estados que anteriormente eran sus aliados para con una cuota de petróleo, como está acostumbrado a hacerlo, comprar los votos en esas organizaciones de las cuales Venezuela es parte. El mundo despertó y hoy estamos en los ojos del mundo. Venezuela no está sola. Esta lucha es nuestra. Esta lucha es de los venezolanos. Y como tal la estamos dando con hidalguía y con mucha valentía. Pero esta lucha no estamos solos. La comunidad internacional tiene sus ojos sobre Venezuela, sobre la ruptura del orden constitucional que ha sido denunciado y que día a día vemos cómo sigue este gobierno haciendo votos para respetar cada día menos la constitución. Lo vemos en este momento con la denuncia que acaba de hacer Tomás, con diputados que se llevan presos. Es mentira que aquí por una aclaratoria se revertió el golpe de estado jurídico. Ahora hay un golpe de estado porque nos retiramos de todos los organismos internacionales. Hay un golpe de estado cuando los gobernadores emiten decretos para prohibir que los venezolanos sigamos en la calle y sigamos marchando. Caso del estado Táchira. Y creen que con un decreto el pueblo se va a quedar tranquilo. Y creen que con un decreto nosotros no vamos a salir. La respuesta ha sido contundente. La respuesta ha sido con más calle, con más gente, con más fuerza. Hoy, como lo decía anteriormente, al anunciar la salida de la OEA anunciamos la salida del orden constitucional nuevamente que no le es cómodo a Nicolás Maduro. Y creen que anunciando la salida se va a escabullir de cumplir con los derechos humanos, con los tratados y con los acuerdos. Derechos humanos que no prescriben y que aquí se violan día a día, que aquí se pisotean, que se ultrajan. Y es por eso que nuestra lucha no va a parar. Nuestra lucha es decidida. Aquí estamos jugándonos a Venezuela y un pueblo en la calle que nos está respaldando y nos está defendiendo. Un pueblo en la calle que nos está diciendo continuemos en esta lucha. Estamos cerca. No vamos a parar. No es con decretos, no es con amenazas, no es con asambleas constituyentes comunales como aquí ya se debatió que Venezuela va a ir a sus casas y vamos a permitir que este gobierno forajido, fallido, se apodere de los venezolanos. Nos convocamos al combate y a la lucha. La lucha nuestra ha sido pacífica y en las calles y así va a seguir siendo con irreverencia. Es por eso que hoy apoyamos este proyecto de acuerdo que se acaba de presentar que se haga público y que de la misma manera como hemos acudido a los organismos internacionales a denunciar la situación que está ocurriendo en Venezuela, de esa misma manera este acuerdo que hoy va a aprobar esta asamblea nacional sea llevado al seno de la organización de Estados Americanos. Muchas gracias señores diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.